Sabes que no nos conviene que la gente sepa lo que en vos tenemos Que comemos de una fruta prohibida, nos encanta y lo sabemos Yo no necesito ningún otro don Juan, que me abra la puerta cuando llego a un restaurante En San Valentín no necesito más flores, tu calladito pa' evitar todos los rumores Lo nuestro es ilegal y no te voy a negar, que yo pago la condena por besarte Sé que a ti te pasa igual y no me puedes negar, que ya cometí el error de enamorarme Yo vine a verte, entretenerme, y me robaste un beso que aún no piensas devolver Me sentía volando, me iba escapando, cuando menos pensaba ya me estabas abrazando Y si así, no pares ya, tú es convertido en una enfermedad Sigue así, así nomás, que mientras más te sacas más aumentas mi ansiedad Tren, tren, tren destino, así mismo lo quiso el destino No busques problemas donde no los hay, los hay, los hay Tren, tren, tren destino, no te olvides que somos amigos Yo busco problemas donde no los hay, los hay, los hay Yo busco problemas donde no los hay, los hay, los hay Dime, ma, ¿y por qué yo no entiendo la necesidad? De vernos a solas y matarnos en la oscuridad Tú te vas y mi cuerpo aquí sigue pidiendo más Tú, sigue con esa actitud, cuando se apaga la luz Tú te vuelves loca, comparte besitos en la boca Lo nuestro es ilegal y no te voy a negar que yo pago la condena por besarte Sé que a ti te pasa igual y no me puedes negar que ya con mi tienda vuelve a enamorarme Yo vine a verte, a entretenerme y me robaste un beso que aún no piensas devolver Ya me sentía volando, me iba escapando, cuando menos pensaba ya me estabas abrazando Y si así, no pares ya, te has convertido en una enfermedad Y si así, así nomás, que mientras más te sacas más aumentas mi ansiedad Cran, cran, cran destino, así mismo lo quiso el destino No busques problemas donde no los hay, los hay, los hay Cran, cran, cran destino, no te olvides que somos amigos Yo busco problemas donde no los hay, los hay, los hay Cran, cran, cran destino, así mismo lo quiso el destino No busques problemas donde no los hay, los hay, los hay Cran, cran, cran destino, no te olvides que somos amigos No busques problemas donde no los hay, los hay, los hay, los hay